Nuevas obras para rescatar las vialidades de Cajeme comenzarán a ejecutarse a inicios del próximo mes, pues las instancias correspondientes se encuentran ante el último trámite del respectivo proceso burocrático. El alcalde Carlos Javier Lamarquecano recordó que se trata de obras que se llevarán a cabo con el apoyo del Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, SIDUR. El pasado mes de septiembre, el titular de SIDUR en Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, explicó que al municipio de Cajeme llegará un apoyo de aproximadamente 200 millones de pesos para estos proyectos. Adelantó que entre estas obras que se tienen proyectadas se incluye el Boulevard Rodolfo Elías Calles, principalmente desde el tramo que comprende de la calle 5 de Febrero hasta la Michoacán. Cabe señalar que el funcionario también dijo que se utilizará carpeta asfáltica modificada, con lo cual las pavimentaciones de las vialidades que se rescaten tendrán una mayor duración. Según adelantó SIDUR de Sonora, los trabajos de rescate de vialidades que se llevarán a cabo en Cajeme incluirán recuperación de espacios peatonales, banquetas y áreas verdes. Para Sonora Diario, informó Javier Cepeda.